En la Universidad de UNIAD, así estudiamos la maestría en animación en línea. Fue la única manera de compaginar mi horario de trabajo y de oficina con poder estudiar. La plataforma pues se presta muy bien para las clases, como una clase presencial. Mientras más te especialices, pues más vas a tener las herramientas y las habilidades. Después de que pase esto va a venir una revolución y creo que la mejor manera de enfrentarla es estar preparado. Estudia en UNIAD.